Una rápida respuesta brindada por el Servicio Nacional de Guardacostas la tarde del domingo permitió salvar la vida a dos bañistas, ambos vecinos de nuestro cantón, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública. El rescate tuvo lugar frente a Playa Linda en Quepos, donde los oficiales de la estación de guardacostas de ese cantón recibieron una alerta acerca de que dos turistas estaban siendo arrastrados mar adentro por una corriente marina. Una lancha interceptora que se encontraba cerca del sitio del incidente realizando acciones preventivas se desplazó hacia el sector de la emergencia. Las personas afectadas en este accidente acuático fueron un hombre de 46 años y otro de 17, ambos de apellido Quirós y vecinos de Pérez Celedón. Estas dos personas fueron trasladadas en condición estable hasta el muelle de Quepos, donde fueron atendidos por parte de la Cruz Roja Costarricense.